Construyendo un mejor futuro Espacio informativo radial del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palano Que te cuenta las múltiples actividades que realizan nuestras autoridades en beneficio de la ciudadanía Porque comunicamos con transparencia y responsabilidad Bienvenidos y bienvenidas a conocer la realidad cantonal Cordiales saludos amigos y amigas Les damos la bienvenida a su boletín informativo radial Construyendo un mejor futuro Programa donde el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palanda Detalla las múltiples actividades del quehacer institucional Les recordamos que este y todos los programas que lleva adelante la institución municipal Son parte de un proceso constante de rendición de cuentas Que está dirigido a ustedes, nuestros mandanos Les saluda Diego Fernando Rodríguez Y juntos vamos a compartir la presente emisión Cuando en el calendario ya marcamos Sábado 14 de octubre del 2017 Aquí iniciamos la programación Vamos a comenzar este programa No sin antes saludar a el ingeniero segundo Jarmillo Quesada Alcalde del Cantón Palanda Ingeniero, un placer saludarlo Muy buenos días Gracias Fernando, estamos acá hoy sábado Para nuevamente estar con la información Sobre todo llegar hacia ustedes amigos que nos siguen sábado a sábado Gracias por esa sintonía Un saludo cordial a todos quienes hacemos la familia municipal Concejales, trabajadores, empleados A los señores presidentes también de las juntas parroquiales Un saludo cordial En especial a nuestros compañeros Walter Capa y Bolívar Jiménez Quien estamos ya nuevamente Haciendo los recorridos sobre el presupuesto participativo Así es que la próxima semana estaremos allá En La Canela, en San Francisco Y naturalmente en Palanda Así es que más allá de lo que termine la ley Creo que es el momento de poder compartir con ustedes amigos Así es que la invitación para poder Que ustedes se acerquen y poder conversar Sobre todo el tema de obras El tema de priorizar obras Porque realmente la situación está bastante difícil Pero bueno, ahí estamos trabajando Haciendo un presupuesto para poder Trabajar el próximo año con lo de terminar la ley Así es que gracias a ellos En esta semana estamos pendientes de acudir a La Canela A San Francisco y aquí a la cabecera cantonal Amigos, seguimos trabajando En lo que se refiere a la vía Según la independencia Me parece que ya estamos ya prácticamente En esta semana que viene Hasta el martes o miércoles ya terminando Esperemos que así suceda También dependemos mucho del tiempo Y a veces también de las máquinas Que por ahí tenemos algunos inconvenientes Pero bueno, teníamos ya por ahí Una palita con la motonebradora Gracias a Dios ya la hemos logrado recuperar Ha estado trabajando también el día de ayer Una deuda pendiente ahí con lo que es la vía Al panecillo Así es que ahí estamos dándole esos toques Lo que se dice Estamos ahí adesentando Y esperemos también Que la próxima semana ahí terminar Ese tramo de vía Así es que gracias a los señores trabajadores A toda la comunidad en sí Y como les decía Estamos nosotros trabajando En algunos proyectos Lo que tiene que ver Con pequeños emprendimientos Y eso sí que en esta semana también Se entregó con este proyecto De los cobayos En la parroquia Valladolid A algunos sectores Como San Graviel Fátima Valladolid Y Tapal Así es que nos sentimos contentos Porque estos trabajos son Con la ciudadanía Sobre todo para que ustedes puedan De alguna manera trabajar Y poder superar un poco la crisis Así es que Fernando Tenemos aquí la entrevista Con el ingeniero Paul Cueva Para darle paso Fernando Muy bien señor alcalde A continuación Vamos a saludar Con el ingeniero Paul Cueva Técnico de producción Del gobierno autónomo descentralizado Del cantón Palanda Él nos brindará Más pormenores Acerca de la entrega de cobayos Que se realizó En Valladolid Un gusto tenerlo En la programación Ingeniero Paul Bienvenido Muy buenos días Un saludo bien grande Al ingeniero segundo Jaramillo Y a toda su cámara Alicia Por el apoyo Que viene viniendo A la comunidad palandense No solo en En la cabezada cantonal Sino también En las diferentes parroquias Que han venido Trabajando En conjunto O también Individual Ya tanto con las cuentas parroquiales O directamente Como municipio Y estamos trabajando En grupos de apoyo Para trabajar en sí En los proyectos Que son contribuir A la soberanía alimentaria Dentro de De los grupos De atención prioritarios Y estamos trabajando Cuando ya solo nos falta La parroquia El porvenir del Carmen En la entrega De los cobayos Que se hizo El último viernes En el sector De la parroquia Valladolid En la cual Bueno beneficiaron 30 familias Del sector De Fátima Tapala El sector De San Graviel Y Valladolid El centro En la cual Con ellos Hemos trabajado En talleres de capacitación Y no solo estamos De un mes O dos meses Ya estamos trabajando Desde el mes De enero Febrero Que hemos venido Conjuntamente Con ellos Y para las personas Que aún todavía No se integra Muy bien A los proyectos Nosotros trabajamos De un año a otro Con las personas Para poder nosotros Trabajar en lo que es Capacitación primero Y después brindarles El apoyo A lo que es Ya tanto como Son pollos Que se yo A lo mejor Los cuyes O peces O algún otro Emprendimiento Dentro de la Soberanía alimentaria Que también puede manejar O tiene La obligación Todos los GAT Parroquiales Cantonales Y provinciales Bien Ingeniero En esta ocasión Se hizo la entrega De cobayos En Valladolid ¿Cuántos se entregaron? ¿Cuántas familias Fueron beneficiadas? Coméntenos Ya Se hizo la entrega A 30 familias Del sector O de la parroquia Valladolid Se entregó 10 animales Hembras Y un macho Ya dentro De lo que es El emprendimiento Con ellos Trabajamos Es En sí Todo el paquetito De los emprendimientos O de los pies de cría Que vienen 10 hembras Un macho Para una poza De unos 50 de largo Por uno de ancho Que es un estado Trabajando Normalmente En todo el cantón Y no solo En esta parte Sino también En la canela En San Francisco Que ellos Son los actores Beneficiarios Dentro de los procesos O los cambios Que se vienen Dentro de la matriz Productiva También para ir Impulsando O contribuir A la seguridad alimentaria El costo Que se viene dando Entre todo el proyecto Solo del sector Valladolid Son 3.300 Para todo el grupo Es un apoyo Es un apoyo significativo Para que ellos Sigan manteniendo Sigan produciendo Y también puedan tener No solo para la venta O sino también Para el consumo humano Que es el principal Objetivo Dentro de nuestro Nuestro campo Nuestro emprendimiento Que queremos hacer Ingeniero La gente se preguntará Los cobayos Que son entregados Que garantía tienen De donde vienen Los cobayos Que nosotros traemos Es de la granja De Purnuma La principal granja A nivel de la región sur Que viene manejando Todos los procesos Dentro de De una granjita Lo que es manejos Adecuados Controles fitosanitarios Lo ideal De esta granja Es que ya está Certificada Por agrocalidad Tiene muy buena Muy buen Muy buen pie de cría Del sector Purnuma Cantón Gonzanamá Que ellos Ya vienen trabajando Desde hace unos 6, 7 años Y nosotros estamos Recién emprendiendo Pero queremos También hacer algo Por nuestra gente Para que siga creciendo Y pueda mejorar No solo los que Tenemos ahorita Sino que también Puedan mejorar Los cuis que tienen En su casita Como son los criollos Que van a ir mejorando Poco a poco No es que vamos a ir De noche a la mañana Sino que también Les voy a hacer Seguimiento Para ver Cómo están manejando Cómo les están Dando la alimentación Muchos me han preguntado Bueno y ahora Qué hago con los animales Yo mismo les voy a ir Indicando las enfermedades Que tenemos que ir controlando Y hacemos talleres De capacitación Para lo que es Alimentación O nutrición De cada uno De los animales Dentro de los comentarios Que tiene cada uno De la ciudadanía Tú sabes que hay un sinnúmero Tanto de críticas Constructivas Como de críticas También por parte De otras personas Dentro de la comunidad Las personas Que fueron beneficiadas En este proyecto Estuvieron muy felices Muy contentas Por el apoyo Que está brindando El municipio No son apoyos grandes Pero sí Algo que ellos Les va a cultivar Dentro de la alimentación Diaria Hay gente O personas Que a veces No estamos involucrados Nosotros hacemos Talleres de capacitación Y a veces Hay personas Que no quieren Talleres de capacitación No podemos ayudarle Porque nosotros Queremos primero Es que se capaciten Y nosotros Poderles después Ayudar con los pies De cría Porque todo esto Es proceso Sí Más bien Es un proceso Que tiene que ir Poco a poco Primero se maneja Lo que es Instalaciones Después Vamos haciendo Un sistema De producción Y por último Vamos haciendo El manejo Integrado De lo que son Enfermedades Entonces Eso a algunos No les interesa Queremos mantener Todo el tiempo Los mismos animales La misma genética Y tú sabes Que toca cambiar El animal Toca ir mejorando El animal Para tener No solo Animal grande Sino también De muy buenas Características De carne De muy buen sabor Con textura Mismo del animal Ya sean grandes No el mismo animal Que tenemos Comúnmente en la casita El criollo Que es pequeño De índices De reproducción Igual el animal Que nosotros traemos Más o menos Estamos hablando Que manejan De entre 3 Hasta 6 animales Por parto Entonces Es un muy buen Índice Para ellos Para que comiencen A empezar Comiencen a producir Dentro de sus Finquitas O de sus granjas Muy bien Ingeniero Le agradecemos Mucho por Este diálogo Y será hasta Una próxima oportunidad Gracias Fernando Y también Comentarles algo Y que para el otro año Seguiremos trabajando Dentro del marco De los proyectos Estamos haciendo Planificaciones Para ya estar trabajando Como son En pollos de postura Y en abejas Lo que tenemos Nosotros ahora En nuestros Primeros Primeros proyectos Pero de aquí Estaremos confirmando A la comunidad Para el mes de enero Hasta que se Garanticen Los proyectos Viables Que nosotros Tenemos que ejecutar Muchísimas gracias A la comunidad Palandesa Ya estamos Con un nuevo bloque De información En su boletín Informativo radial Del gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Palanda Señor alcalde Bien Como lo había dicho Al inicio De la intervención Estamos en estos Recorridos De Conjuntamente Con la ciudadanía Programar las obras Para este año 2018 Así es que Tenemos algunos audios De lo que La ciudadanía Participó acá En el Porvenir del Cambio Merecimiento A todos Y cada uno de ellos Tanto Loyola El Porvenir Nueva Esperanza Los amigos De Santa Clara También Que se dieron cita Estamos ahí Prácticamente Que han definido Las obras Que se va a priorizar Para el próximo año Así es que Conjuntamente Con ellos Agradecerles Sobre todo Por esa comprensión Porque De alguna manera Estamos Bastante Con los recursos Cortos Así es que En vista de eso Hemos tratado De priorizar Lo más importante En cada uno De los sectores Así es que Agradecerles La participación De ellos Y como había dicho Al inicio también Merecimiento Al señor presidente Por coordinar Así es que Tenemos Fernando Aquí algunos audios Sin antes Agradecer también A Walter Ahí por falta De tiempo Estamos ahí Con los audios Pendientes Pero bueno Vamos a ver Si para el próximo Evento O más bien Próximo sábado Poder compartir Con ustedes También muchísimas Gracias por toda Esa aceptación Así es que Venimos trabajando Conjuntamente Con todos Y cada uno De ustedes Con Ciudadanos De Palanda Así es que Este martes Siete de la noche En La Canela El miércoles También en San Francisco Y el jueves A las tres de la tarde Tenemos la reunión Aquí en la cabecera Cantonal De nuestro Cantón Palanda Así es que Los invitamos A todos Quienes quieran Participar Y sobre todo Proponer sus ideas Sus sugerencias También Como todo ser humano Tenemos nuestras falencias Nuestras virtudes Pero lo importante Es trabajar con ustedes Con ciudadanos De nuestro cantón Y cumplir Con lo de terminar La ley Así es que Tenemos aquí Algunos audios Fernando Para que estén escuchados Y de antemano Agradecerles Por toda esa participación A las dos parroquias Tanto Valladolid Como El Porvenir del Carmen Correcto ingeniero Les invito ahora A escuchar Un extracto De lo que fue La sesión de trabajo Para priorizar La inversión Del 2018 En la parroquia Porvenir del Carmen En primera instancia Vamos a escuchar Al señor José Pineda Habitante De esta parroquia El día de hoy Tenemos Que reflejar Nuestras necesidades Gracias a la voluntad Del alcalde Y señores concejales Que nos dan Esa oportunidad De diálogo Para Receptar Nuestras necesidades Y poder Saber De cada uno De ustedes Cada una De sus inquietudes Sus necesidades En diferentes Campos En desarrollo De esta parroquia Hoy tenemos Que aprovechar Este día Como dije Gracias al señor Alcalde Y a sus Queridos Concejales Que están Este día Aquí Para nosotros Es bastante Importante Yo como Morador de Loyola Me siento Bien agradecido Por esto Porque esta es La manera De llegar A acuerdos A diálogos Y llegar A concretar Nuestras ideas Y esas ideas Siempre serán Plasmadas Y siempre serán Ejecutadas De mi parte Quiero darles La bienvenida A todos Que se sientan Como en su casa En este querido Porvenir Bolívar Jiménez Presidente del gobierno Parroquial De El Porvenir del Carmen También se dirigió A los presentes Escuchemos Un resumen De lo que fueron Sus palabras Verdaderamente Este evento Es sumamente Importante Se ha venido Haciendo Año tras año Y de la mejor Manera Dando cumplimiento A lo que la ley Lo estipula En sus artículos Correspondientes Y más que ello Para que el pueblo Tenga conocimiento De cómo se están Distribuyendo Los recursos A lo largo Y ancho De la parroquia En este caso La parroquia Porvenir Porvenir Lo importante De ello es De que las comunidades Le han puesto Más empeño Le han dado Más apoyo A este proceso Que en otros años Lo hemos visto Como que Poca importancia Se le daba Pero hoy Vemos Más interés De todos Yo quiero felicitar Sinceramente Al señor alcalde Y a todos los señores Funcionarios Por seguir Continuando Con este procedimiento Y dando cumplimiento A la ley Queremos que En esta noche Todos Expongamos Nuestros puntos De vista Somos conocedores De que los presupuestos Se han reducido Se han minimizado En un alto Porcentaje Pero ello También Nos conlleva A que estos Presupuestos Participativos Sean socializados Con toda la comunidad Para que sepan El Estado Para que sepan La situación Financiera Actual En la que Las instituciones Se encuentran Y nos encontramos Las necesidades Día a día Son muchas más Mientras se construye Una obra Aparecen obras Complementarias Por ello Es importante De que tengamos Conocimiento Una conciencia Clara De cómo estamos Económicamente Y qué es lo que Se puede hacer Con estos Presupuestos Participativos En el evento También intervino La primera autoridad Cantonal El ingeniero Segundo Jaramillo Quezada Escuchemos Ya no es novedoso Para nosotros Este tema También se ha vuelto Un poquito familiar Con ustedes Más allá De Explicar Más allá De hacer conocer Lo que se ha trabajado Lo que En inicio El año anterior Estuvimos por acá Estuvimos por acá En esas mismas fechas Si bien es cierto La ley lo determina En algunos artículos Donde Es obligación nuestra Como autoridades Venir acá Y participar Con ustedes Los mandantes Donde tenemos Que estarles Escindiendo cuentas Valga el término A lo mejor Lo hacemos Yo creo que Es importante También poder Conversar Con ustedes Antes de iniciar Este tema Los temas Que se había planteado El año anterior Como vamos Si bien es cierto Decía Bolívar Se debe cumplir Sí Perfectamente Y estamos claros Lamentablemente Nosotros mismos Este año Ha sido durísimo A lo mejor Ya muchos dirán Ya nos vienen A decir lo mismo Y lo mismo Pero la realidad Es esa Créanme Hoy por hoy La crisis Es bastante fuerte Nosotros hemos tenido Reducciones Cada cuatro meses Porque así Lo determina Hay reglamento La ley Y nos van reduciendo Cada cuatro meses Créanlo Que para nosotros Eso nos impactó Tremendamente Tuvimos que reformar Ya están los señores De planificación Que ha de conversar Más adelante El tema del CEMPLAD Donde tuvimos que Reformular proyectos Las obras prioritarias Porque también nosotros Cuando hablamos con ustedes Hacemos el presupuesto Tenemos que cumplir Ciertos requisitos allá Elevamos a un sistema Donde estamos priorizando Las obras Que vamos a cumplir Durante el año Pero en vista De que este año Ha sido durísimo Ya les voy a explicar El ingeniero Que no se me sale En esa parte Para que les pueda explicar En las sesiones Reuniones Con acá el arquitecto Carlos Cueva Igualmente Que para nosotros mismos Y los señores concejales Es durísimo Es duro Y eso ha hecho De que a lo mejor Algunas obras Se han retrasado Algunas se quedan pendientes A lo mejor Ya no es culpa nuestra Nosotros tenemos La buena voluntad Incluso hemos reformado Para poder a lo mejor Los recursos No son suficientes Un caso de eso Fue al camino La cubierta Donde tuvimos que sacrificar Una obra Pero bueno Se la concluyó la obra Y así nos toca Que vamos a cumplir Con lo que se había establecido En Palanda Las ferias libres comerciales Ya son una realidad Gracias al apoyo Del gobierno autónomo Descentralizado cantonal En este espacio De comercialización Decenas de agricultores De nuestro Cantón Palanda Ofrecen una gran diversidad De productos frescos Que provienen De una agricultura limpia Y a excelentes precios A ti pequeño Y mediano productor De todos los barrios Del Cantón Palanda Te invitamos A ser parte De este proyecto Que está diseñado Para colaborar Con tu economía Y a usted Amiga Y amigo consumidor Lo invitamos Para que se beneficie De productos sanos Y propios De la zona Este y todos los domingos Desde las 6 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Nos encuentras En la calle Alonso De Mercadillo Junto al Mercado Central Administración 2014-2019 Trabajamos con transparencia Y responsabilidad Y como rollo caliente Tan Todos me llaman A mi choclero Entramos ya En el bloque final De información De la presente programación Queremos recordarles Amigos y amigas Que toda la información Que se genera En la institución municipal Ustedes la pueden encontrar Diariamente En nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentran Con el nombre de Municipio de Palanda Y en Twitter Como Todos los comentarios Y sugerencias Serán bienvenidas Señor alcalde Continuamos Bien Agradecerles nuevamente Como ustedes conocen Hay un tema Bastante importante Que nosotros Siempre estamos ahí Siguiendo de cerca Lo que es el tema Del cuarto eje vial Habíamos conversado Con algunas autoridades El tema Del amigo Ingeniero Calderón Que está al frente De lo que es El MTOA A nivel regional También se ha prometido Para seguir luchando Esperemos que De alguna manera El próximo año Lo puedan ejecutar Sobre todo Para nuestro cantón En sí Queremos que se nos Termine con algunos Pasos ahí Tanto en Palanda En Valladolid El tema de los puentes Pero bueno Había una invitación Y aquí agradecerle Señor prefecto Por la invitación Al señor asambleista En Helio Peña Quienes habían conseguido Algunas citas En la asamblea nacional En Semplades Mismo Para poder conversar Con el ministro de transportes Sobre todo Este es un tema provincial Que yo creo que Agradecerles a cada una De las autoridades De nuestra parte Delegamos a la compañera Victoria Quien también Para que pueda colaborar Ahí Coordinar Y sobre todo Teníamos algunos compromisos Y no fue Digamos fue el motivo De no estar presentes Pero bueno De alguna manera Con todos los respaldos Que tenemos ahí Todos los concejales Y el alcalde Para que la compañera Nos represente dignamente A nuestro querido Cantón Palanda Así es que Tenemos una entrevista Con ella Quien nos va a dar Por menores Yo creo que En ese tema Es bastante importante Parece que hay La partida De Se han comprometido Unos 68 millones Esperemos que con eso Podamos avanzar Lo más pronto posible Y sobre todo Digamos Esperando que el segundo Tramo sea contratado En este año Y que viene Y sobre todo También La terminación Del primer tramo Así es que Estamos ahí Gestionando también De nuestra parte Sobre todo Tenemos ahí Algunos compromisos En cuanto tiene que ver A los dos pasos Tanto Valladol y Como Palanda Para que sean intervenidos Así es que Seguiremos informando A la ciudadanía Esto depende ya De las autoridades Del gobierno en sí Así es que Fernando Démosle paso A la compañera Victoria Que nos va De alguna manera A parar por desmenulizado Todas y cada una De las actividades Que estuvieron En la capital Del país Sin antes también Fernando La noche anterior Se terminó ya El campeonato Interjorgas Palanda 2017 Como decía Por motivo de tiempo También tenemos ahí Algunos audios Pero bueno Agradecerles a cada uno De los participantes A esos jóvenes Deportistas Señoritas Personas mayores También y todos Quienes concurrieron De alguna manera En este campeonato Al Coliseo Gracias por la participación Como lo habíamos dicho Siempre apoyando El deporte La cultura El turismo Y esta vez No ha sido la excepción En este campeonato Interjorgas Donde hubieron Algunos equipos Participantes Pero como tiene Todo su inicio Y su final Así es que Aquí agradecerles A los finalistas Cada uno ya En basque En indoor Respectivamente Los campeones Así es que agradecerles Sobre todo La participación De todos Quienes participaron Esa es nuestra idea De fortalecer El deporte Palandense Agradecerles De todo corazón Esperando también Que haya esa acogida Para en los próximos días Ya tenemos El congresillo técnico Para conjuntamente Con la liga También agradecerles A coordinación Que existe Tanto municipio Como en la liga También en lo que En lo que se avecina Este día lo anunció Vamos a dialogar Con Victoria Cantón Palanda Y nuestro vecino Concejal Concejal del cantón Chinchipe La zona fronteriza Como en la zona fronteriza Como es Palanda Chinchipe Y pudimos visitar El ministerio Semplades También la asamblea Nacional Sus delegados Respectivos Y el ministerio De relaciones Exteriores Comentarles Estimada ciudadanía De que Para nosotros Como cantón Palanda Y como cantón Chinchipe Es una obra Emergente La culminación Del cuarto eje Vial Algo que se ha quedado Pendiente del primer Tramo Como es puentes Algunos sectores También que Que un inicio Se nos había comentado Que Que iban a dejar Terminando todo De acuerdo a los Proyectos existentes Y a los contratos Pero luego Por situaciones Económicas Y algo Otras decisiones Que desconocemos Se dejó faltante La primera parte De este De esta gran obra Que es de Magnitud Binacional Entonces Ahora Conjuntamente Con los compañeros Como dije Antes Que Que conformamos Esta comisión Hemos manifestado A nivel De todas Las autoridades A los Ministerios Pertinentes Para que se nos Incluya en el Presupuesto 2018 Lo que Corresponde Un compañero Consejal Héctor Estuvo anteriormente Conformando la comisión Y ellos Ya nos habían Comentado De que el Ministerio De obras Públicas Había decidido Asignar Una cantidad De 68 Millones Para hacer Un tramo Desde Bellavista Hasta donde Alcanza El presupuesto Que el objetivo Final es llegar A la balsa Entonces En esta ocasión Nuevamente Hemos reiterado Esas peticiones Igual Llevando el saludo Del señor Alcalde Y demás Autoridades De nuestro Cantón Sobre todo De la ciudadanía Para que Semplades Que es el Organismo De planificación Correspondiente Al desarrollo Territorial De todo El país Haga constar Estos presupuestos Respectivos Luego pase A la asamblea Y luego Al órgano Legislativo Que es el Gobierno Nacional Entonces Hemos tenido Muy buena Acogida En todas Las instancias Nos han dicho Que van A priorizar Esperemos Que así Sea Que en realidad Las comisiones Que han estado Anteriormente Quienes estamos Ahora integrando Sean escuchadas Nuestras voces Porque no es De dos personas Sino Somos representantes De poblaciones Completas Y hemos también Manifestado De que aparte De ser Una integración Binacional También nos va A permitir Como país Y como sur Oriente Fomentar El desarrollo Cultural Por las culturas Milenarias Que tenemos Por el potencial Turístico Por el potencial Productivo Por ejemplo El café Para muchos Se quedaban Como sorprendidos Este saber Que Que Palanda Chinchipe Por ejemplo Exportamos café A otros lugares De nuestro Ecuador Pero también A nivel internacional Como es Norteamérica Y países europeos Entonces Esperamos Que este presupuesto Este El gobierno Nacional Lo tome Como una Obra De gran importancia Este Y de acuerdo A los tratados De paz Que en años Anteriores Que durante Los conflictos Habían firmado Los gobiernos Que han estado En su respectivo Tiempo Otro compromiso Ha sido Que vamos A seguir También Este Ahí Pendientes De cómo va Y el proceso Y si es necesario Pues este Nuevamente Ir a A visitar Los ministerios Que corresponden A Quito Lo haremos Con mucho gusto Nosotros Como Palanda Estamos ya Tenemos una obra Avanzada Pero también Sentimos mucho Lo que Viven nuestros Amigos Del Cantón Chinchipe Entonces Yo creo que Más allá De que los Límites Nos separen Hay que trabajar Por una unidad Y desarrollo De nuestros pueblos Considerando que La mayoría De la población Vive en el área Rural Entonces Igual Por ejemplo En la Asamblea Nacional Este No pudo estar El presidente Pero Nos dejó Un asesor De él Muy cercano Este Nos había manifestado De que Hagamos constar Todo lo pertinente Nos hemos También planteado Ahí Luego En el Ministerio De Relaciones Exteriores Por parte De los embajadores Y como digo Por parte Del ministro Que representa Asemplares Igual hemos tenido Buena acogida Y ese compromiso Hacernos constar Entonces Esperemos Que esto Tenga Un final Positivo Para beneficio De nuestras poblaciones Muy bien Muchas gracias Por el diálogo Victoria Muchas gracias Fernanda De esta manera Concluimos La presente emisión De Construyendo Un Mejor Futuro Deseándoles éxito En todas sus actividades Y recuerden Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Palanda Informa siempre Con transparencia Y con responsabilidad Muchas gracias Muy buenos días Salve